¿Cómo les habrá ido? Vamos a ver esta nota, adelante. Bailando por un sueño, presenta El Refugio. Listo, preparado Diego Portillo y los chicos, también para empezar este circuito, para que un poco de deporte nos viene mal, ¿no es cierto? Claro, un poquito aquí de deporte para amenizar el día de hoy. Traje una prueba física, una prueba de equipo. Voy a elegir dos equipos. ¿Puede ser el equipo de Mariana? Mariana y Anicia. Y Anicia son las capitanes. Arrancamos entonces el circuito en 3, 2, 1. ¡Empieza! ¡Ya fue! ¡Ya, ya, ya! ¡Adiós! 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 ¡Por afuera, por adentro! ¡Por afuera, por adentro! ¡Por afuera, por adentro! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Muy bien Muy bien Andrea es consciente de que Andrea no terminó hacer sus circuitos ¿Terminó? No terminó Sepan perder chicos, sepan perder, sepan perder Vamos a definir solamente con una persona Cada capitana contra capitana Ok, me parece Yo no voy a hacer nada Panela, tuvimos el duelo Gané, pidió revancha y lo di Aquí está, no quiero No, esto no es el baile, Anissa Aquí mi equipo se esforzó ¿Voy a decir que te tiene miedo? Al parecer sí, en el piso creo que tiene miedo Me he comido, no me voy a rebajar hasta el ejercicio Aquí mi equipo se esforzó y ganamos y sepan perderse ¡Ganadores! 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 ¿Vos te considerás mejor persona que Anissa? La verdad que sí, claro ¿Como persona, como artista? Como persona y esencia, me considero mejor Bailando por un dueño presentó Un refugio Tan pequeña es